Si este coche afuera, saben que si voy con los niños no dan problema Tu novio se cree mal y antes pero aquí si hay candela No te vas conmigo y si se entera, pues Dios mío que pase lo que Dios quiera Pero que pasé, juro que lo soñé, vamos pa' donde no se ve Tu vestido rojo está tirado junto a mi retro 3 Te gustó, prometé que eres mía, dile a él Mejor que no se entrometa porque no va a acabar bien Porque no va a acabar bien Si se mete se lo lleva, ¿quién lo trajo? Dile que yo nunca me relajo No, pussy rosita, dale trabajo, te voy a romper como el caíno pa'l bajo Supe todo lo que quería, sincero, divino, restaurant de lujo, mami, con el comellino El animal guaro sabe que yo no bebo vino, que me siento con león ese cabrón sin su padrino Ponte los tacos, saco fajo, vamos pa'l centro a gastarlo Jordan retroca, ves que piso el asfalto, aquí te escribes sabiendo que estás conmigo Se va a caer pa'l suelo como un cerdo Contra el respaldo del copiloto Se aparca, yo sé que tengo que sacarlo Y que pase lo que Dios quiera Pero que pase, juro que lo soñé Vamos pa' donde no se ve Tu vestido rojo está tirado junto a mi retro 3 Te gustó, yo no te querés mía, dile a él Mejor que no se entrometa Porque no va a acabar bien Porque no va a acabar bien Una noche Pa' mi eso es suficiente, dime si lo sientes Cuando moví un dolor, si mami o te sientes Un poco de whisky, los borrachos no mienten Por eso yo te creo cuando me dicen vente Pa' lloverte sin ropa Convertimos mi cama en el edén En tu cuerpo me tengas de rehén Y te duermen los besos que me des, por si no vuelvo a comerte Las fotos sin filtro, ya yo las he visto Y aún así te lo asomo Me esperas sin panty, me esperas en disco Ese culo no lo perdono Si somos, no somos, no tienes que decirlo Pero deja probarlo antes de irnos Miré pa'l cielo y tuve que pedirlo Pa' que de hoy no pasé Juro que lo soñé Vamos pa' donde no se ve Tu vestido rojo está tirado junto a mi retro 3 Te gustó, no me ote Que eres mía, dile a él Mejor que no se entrometa Porque no acabas bien Ese riquito con el sky Con el capitán Yander Estamos saliendo del planeta Gracias por ver el video Gracias por ver el video.